Bueno, mis queridos jóvenes, entonces, dadas ya las indicaciones, empezamos con el tema de clase del día de hoy. Me confirma, por favor, si estamos visualizando en este momento la pantalla. Sí, estoy visualizando, ya, perfecto. Entonces, vamos a irnos por acá abajo, vamos a retirarle esto que nos esté estorbando por ahí. Ya, perfecto. Perfecto, vamos a maximizar un poquito más. Ahí estamos. Ya, listo. Bueno, entonces, nosotros el día de hoy vamos a arrancar con el tema de clase, las formas de comprensión de la democracia. ¿Cómo es comprendida la democracia? ¿Cómo es entender? Y entonces, nosotros vamos a decir que existen diferentes formas de comprender a la democracia. Unos la entendemos que decimos, la democracia es donde todos debemos participar, donde el pueblo es parte de la toma de decisiones. Pero otros pueden decir, no, yo la democracia pienso que, en cambio, sirve solamente para aparentar y me sirve para llegar yo tan lejos como quiera, ¿no es cierto? Dicho esto, empezamos desarrollando la clase con el primer párrafo. ¿Quién va a empezar? Vamos. Vamos, le tengo al señor. Levantó la mano a quienes son. No le puedo observar. Abra nomás la, abra el micrófono, por favor, que no puedo observar aquí. Vamos, Martínez, empiece. La democracia es un modelo de organización política del Estado. Prenda la cámara, señor Martínez. Está prendida. Ah, ya, bueno, vamos. Vuelvo a leer. La democracia es un modelo de organización política del Estado que surge en la antigua Grecia. Uno, en oposición a las formas monárquicas de organización del Estado, donde el poder absoluto recaía en la figura de una persona en realidad. Muy bien, vamos. Hace usted mismo la reflexión o damos el paso al señor Coral. Vamos, explique el primer párrafo. Vamos, ¿a qué hace referencia? Que la democracia es el fin de lo que era la monarquía, bueno, la monarquía en su Estado puro, ¿no? Que el rey tenía la, ni la última palabra, sino que lo que él decía se hacía y no tomaba opiniones de otras personas. Y, por lo tanto, la democracia es el fin de esto, ya que todos dan su opinión en la democracia. Ya, perfecto. Lo que dice el señor Coral es muy cierto. Verá, la democracia en un principio dice que nace, que nace dentro de la antigua Grecia. Se implanta como nueva organización política, pero también social. ¿Por qué? Porque esta empieza a oponerse dentro de la, empieza a oponerse a las monarquías absolutas. Es decir, como dice su compañero el señor Coral, antes todo el poder giraba en torno a una sola persona, en este caso el rey. Él mismo era quien elaboraba las leyes, él mismo era quien las aprobaba, y él mismo era el que se encargaba de sancionar. O sea, en el rey recaía todo el poder absoluto. Nadie podía decir nada. Entonces, la democracia en primera instancia nace en oposición a esto. En oposición a decir no basta, todos podemos formar parte de, todos debemos de estar inmersos en las tomas de decisiones. Pero, ojo, que dentro de esta democracia que se desarrolla en Grecia, también tuvo ciertas falencias. Desde ahí empieza a existir también falencias. Vamos, asimismo, hasta el primer punto, a dar lectura. ¿Quién lo va a hacer? Abre el micrófono. La democracia es concesiva como gobierno de la multitud para plantón y como el de los más... A ver, para plantón no, porque si decimos de plantón, a mí se me viene la cabeza rapidito. ¿Quién? Plantón. No es plantón. Vamos. Platón. Platón, correcto. Repita, amiguito. Platón. Y como el de los más para Aristóteles, entendiendo que en Grecia esa multitud se aplicaba solo a los hombres libres y propietarios... Ya, hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Quién va a hacer la interpretación? Vamos. ¿Quién da la explicación? ¿Quién? Verá que usted va a dar la clase y lógicamente va a tener la nota. Vamos, porque este es un tema que también ya hemos venido viendo. ¿Quién va a dar la explicación? Señor, no, Coral, ya dio, ya lastimosamente tiene nota. Vamos, ¿quién más está ahí? Martínez tiene nota. Si necesita volverlo a leer, la democracia es concebida como gobierno de la multitud. Si yo digo que la democracia al concebirse como gobierno de la multitud, estoy diciendo que gobierno de la multitud, donde van a intervenir todos. De ahí nace el gobierno del pueblo, que todo la toma de decisiones sea para todito el pueblo, ya no sea solo para un cierto grupo de personas, no, sino que todo el pueblo sea partícipe de los beneficios. Por eso dice, la democracia en sus inicios fue concebida como el gobierno de la multitud. Y habla de dos personajes muy importantes, Platón y Sócrates, pero dice que esa multitud se aplicaba solo, solo a los hombres libres y propietarios. Cuando yo hablo, estos dos personajes dicen que en primera instancia la idea es todo el gobierno de la multitud, es donde todos sean partícipes, pero empieza a distorsionarse esta idea y el gobierno empieza a ser solamente específico para un grupito de personas, es decir, para los hombres libres y los propietarios, en pocas palabras, para las personas que tenían, yo que sé, un linaje, personas con dinero, personas que tengan propiedad. Dice, por lo tanto, la democracia, escúchame, yo leo, usted me dice que entendió, vamos, por lo tanto, la democracia en Atenas surgió con una falla de origen, porque excluía a las mujeres, porque excluía a las mujeres, esclavos y extranjeros de la condición de ciudadanía, y por lo tanto, les quitaba la capacidad de decidir en distintos destinos de la nación. ¿Quién va a hacer la explicación? Lo que nos quiere intentar decir es que en Atenas surgió la democracia, pero diferente, solo dándole la democracia o el poder, por así decirlo, a los hombres y excluyendo a las mujeres y niñas. Bien, señor Burgos, muy bien, muy bien. Empieza una falla, ¿no es cierto? Vea, desde aquí empieza ya con falencias, ¿no? Porque la democracia, en primera instancia, como le dije hace rato, hubo una persona que dijo que el hombre era capaz de pensar, que incluso le costó hasta la vida por tratar de sacar de la ignorancia al pueblo. Ya le voy a preguntar quién fue esa persona, o la persona que me dice tiene diez. Entonces, en primera instancia surge con esa necesidad, pero empieza a distorsionarse, empieza a tener falencias. ¿Y cuál es la falencia que existe? Principalmente la exclusión. ¿Por qué la exclusión? Lo que dijo su compañero Burgos. Porque tanto las mujeres, esclavos y extranjeros no podían gozar de los derechos, no tenían la calidad de ser considerados como ciudadanos. Es decir, este grupito de personas no podía emitir ningún comentario, no podía ser partícipe de los beneficios, y peor aún, ser partícipes de la toma de decisiones, o intervenir en los procesos de elección. Bueno, hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Sí? Avanzamos, por favor, de la misma manera. El contexto, Barrera Allison, ¿qué pasó con la señorita Allison? Se me salió y volvió a ingresar. A ver, vamos. El contexto, dice, de ese acontecimiento está situado en una época en la que el patriarcado, ojo, ojo con lo que estoy diciendo, en la que el patriarcado se constituía como el modelo dominante, basado en el poder del varón, quien lideraba la sociedad y se adueñaba del espacio público. Engels, 1884. ¿Quién va a dar la explicación? Vamos, ¿quién va a dar la explicación? ¿Quién va a ganarse la siguiente nota de la torre de la cámara? Facilito ganarse. Yo le dije desde un principio. Una clase, yo, una clase, usted, de tal manera de que vamos participando. Estamos con encalada, cámaras apagadas. Quilca está con la cámara apagada. Vélez, cámara apagada. Segundo llamado de atención. A la tercera, chao. Profe, cuando, perdón, encalada. Cuando intento prender mi cámara, me parece dispositivo desconectado. Y esto ya me está pasando varias horas de clases. No es casi siempre, es regular. Ya, ya, listo, señora encalada. Listo. ¿Quién va a dar que ver ese facilito, facilito, facilito? Que el patriarcado era un modelo superior porque el poder del varón daba como miedo a la sociedad y se adueñaban, no, del espacio público y también de muchas, de sociedades o comercios. Ya, muy bien, estamos por ahí. El poder del varón dice, ¿cuál es su nombre? Benalcázar. Benalcázar. ¿Quién más? ¿Quién más va a opinar? Verá que esto es lección oral. ¿Quién más? También se podría decir que podían participar y solo los que tenían, como se dice, eran pudientes y venían de las familias de los patricios mismos. O sea, solo podían ser, de ellos podían participar. Muy bien, estamos ya, nos regresamos acá arribita. Pero muy bien, mi reina, ¿cuál es su nombre? Hinojosa. Hinojosa, señorita Hinojosa. ¿Alguien más? Si no, procedo yo. ¿Nadie? Perfecto. En el contexto, vea, solamente hay que analizarle aquí. Dice que aquí recae todo sobre los varones. Mire cómo aquí le dan importancia al hombre. Por eso dice que el patriarcado se le considera el modelo dominante. Y al yo hablar de modelo dominante, estoy diciendo que solamente se consideraba que los hombres podían ocupar cargos importantes. Que las mujeres no podían ser partícipes de estos cargos. Porque eran consideradas el sexo débil. Lo cual, un error completamente garrafal, ¿sí o no, señoritas? Porque las mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas capacidades que los varones. No nos hacen ni más ni menos. Pero en esta época, en esta época, por eso dice el patriarcado, el patriarcado, perdón, se constituía como el modelo dominante. Es decir, donde se le daba privilegio solo al varón. Se le consideraba que el varón era el único que podía desempeñarse de manera correcta dentro de estos cargos públicos. ¿Claros hasta ahí? Perfecto. Doy lectura y la siguiente persona, así mismo, por favor, hace la interpretación. Vamos. Luego, en la época de la república, en Roma, existían dos magistrados que gobernaban y eran nombrados mediante elecciones populares. Elección popular. Sin embargo, se mantenía el principio de la exclusión social. Sólo los patricios tenían un poder que se asentaba en su linaje y dominio económico. Sólo los patricios elegían mandatarios o eran candidatos. La plebe en Roma también estaba conformada por ciudadanos, pero estos no votaban por su linaje. Se instauró así una democracia, sí, pero oligárquica. Tenga la hondad. ¿Quién va a interpretar? ¿Quién va a ganarse el 10? Vamos, vamos, ¿quién da la interpretación? Vamos, guaguitos, estamos dormidos. Vamos, vamos, vamos. Vélez, Diana, está con la cámara apagada. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos poner en sala de espera. Listo, me quedo con Pérez Esteban. Estaba con justificación. Vamos. ¿Quién va a realizar la intervención de la torre? No me enfoca bien su carita, por favor. A ver. Seguro, os voy yo, no va a dar nadie. Perfecto. Vamos, Nicolás, Nicolás ya tiene nota, pero vamos, le puede servir para otra elección. Vamos, vamos, Nicolás, dele. Sería que los reyes y los patricios no cumplían exactamente la democracia, sino que ellos ofrecían sus propios futuros gobernantes para que ahí se escoja el pueblo. O sea, no se cumplía exactamente la democracia. Vamos por ahí, vamos. Vamos, Maverick, no le he escuchado participar. Hidalgo, no le he escuchado participar. Están perdiéndose unos días tranquilamente. Entonces, nosotros decimos aquí, en este pequeño cuadrito de aquí, vamos a hacer referencia a que solamente era un pequeño grupo, fácil, tohuahuas. Era un pequeño grupo, el que estaba a cargo de qué, de poder elegir y ser elegidos. No todos podían participar dentro de este proceso, sino habían segregaciones. Estas segregaciones eran, lógicamente, como ya le expliqué al principio, por su linaje, quizás también por poseer grandes riquezas. Y de aquí, por eso podemos decir que se implanta, sí, una democracia, pero una democracia de tipo oligárquica. ¿Y por qué del tipo oligárquica? Porque el poder del Estado solamente va a recaer en manos de unas pocas personas que pertenezcan al mismo círculo o clase social. ¿Sí? ¿Claros? Perfecto, vamos. Vámonos aquí. Vamos, doy lectura y así mismo voy a trabajar con Carrillo. Voy a trabajar con Carrillo, Ariana. Vamos. Yo hago la lectura y usted realiza la interpretación. Vamos, así en Grecia y Roma, la democracia naciente estaba manchada por la exclusión social y los derechos. Solo pertenecían a un grupo privilegiado. Facilito, facilito. A más de la señorita Carrera, ¿quién quiere realizar la interpretación? Esto está facilito. ¿Quién lo realiza? Coral, ya estamos. Es que ya tenemos nota con Coral, con Coral. Carla, me dice. Carla, levantó la mano. ¿Quién va a realizar la interpretación? Vamos, haga la interpretación. Gánese el 10. En Grecia y Roma se cumple la democracia, pero solo lindárquicamente. Por lo que los derechos solo pertenecían a un grupo. A ver, a ver, a ver, vamos a interpretar, vamos a interpretar de la manera correcta. Vamos a hacerlo enfrascándonos en lo que nos dice aquí. En poquitas palabras, sencillitas. Para todos, para todos, no había lo mismo. No todos tenían el derecho, por ejemplo, a la salud. Sino un cierto grupo de personas y específicamente este grupo de personas pertenecían a la misma clase social de las personas que estaban en el gobierno. Por eso es que la democracia se ve desde un principio con cierta distorsión y empieza con la exclusión social. Podríamos decir, pregunta del millón, para cualquier señor estudiante. Vemos que desde antes de existir la exclusión hasta ahora, ¿sigue existiendo exclusión? No. Ya, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Bueno, si vemos, por ejemplo, en un punto de vista, bueno, pongámosle mundial, ya la ONU y en algunos países han querido retratar los derechos para que ya no haya desigualdad. Como, por ejemplo, en Estados Unidos, el racismo, etcétera, etcétera. Ya, pero si vemos en un punto de vista más pequeño, pongamos de local o hasta familiar, aún sigue habiendo discriminación. Perfecto, buena comparación, perfecta. Señorita Barrera, iba a hablar mi reina. Dicen que iba a decir casi lo mismo porque sí existe un pequeño grupo donde todavía existe la discriminación o a veces tratan, por ejemplo, en los trabajos, buscan a veces más a los hombres que las mujeres, solo por el hecho de que son a veces, dicen en pocas palabras que son más, más fuertes. Claro, muy bien, vamos, barrera, barrera. Señorita, barrera, tiene su calificación. Entonces, sí, nosotros vamos a ver que está en la actualidad, sí, sigue existiendo en la democracia, no una, sino varias falencias. La más importante es la exclusión. Y vamos a ver que dentro de nuestro país, solo en Ecuador, sí, existen todavía personas que se encuentran viviendo en condiciones prácticamente informáticas o que no han sido tomados en cuenta dentro de estos procesos de cambio. Y vean, vamos a ver, solamente vamos a poner un ejemplo de las personas cuando llegan al poder. Las personas antes de llegar al poder inician un proceso de campaña. En el proceso de campaña toman en cuenta, yo ya le di también en una clase, toman en cuenta a quién? Principalmente ahí sí se acuerdan de las personas más necesitadas. Entonces, empiezan desde ahí, ¿no? Y empiezan a ofrecer un sinnúmero de cosas. Llegan al poder. ¿Cumplen o no? No, la mayoría no cumple. Ya, señor Díaz, le escucho. Siga, señor Maverick. Siga. Este, cuando alguien hace campañas para hacer, para llegar a la política, digamos, de ser presidente, la mayoría, como usted dijo, empieza a, 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 como a ofrecer cosas a las personas más necesitadas. Y al rato de que ellos lleguen ya a lo alto de ser presidente, al rato no, o sea, se olvidan de eso y solo les importa el dinero prácticamente. Entonces, hacen promesas que no cumplen y no. Correcto, correcto. Es lo que pasa. Todo le ofrecen, llegan al poder y ahí sí. ¿De quién se acuerdan? ¿De quién empiezan acordándose una vez que llegan al poder? ¿De ellos mismos? ¿De ellos mismos y empiezan con quiénes? Primerito, a dar beneficio a la gente que los ayudó, pero solo de su entorno, de su misma clase social, empieza a generar beneficios primerito para ellos. Y después viene el pueblo. Lo que pasó cuando recién inició esto del COVID. ¿Se acuerdan? En las vacunas, ¿quiénes fueron los primeros vacunados? Los ricos, ya hablamos caramba. Ellos, los que más tienen, los que más plata tienen, los que eran hijos de los presidentes, los hijos del ministro, de la ministra de Salud. O sea, y así fue una cadena, o sea, primero ellos, después el resto. Entonces, siempre, siempre la democracia será manchada o marcada por la exclusión. ¿Por qué? Porque solamente se trabajará por un cierto grupo de personas. ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo terminará esto? No sé cuándo termine. Cuando, cuando yo llegué al poder, ahí les prometo que voy a terminar con la pobreza. Pero si yo llegué al poder, sería como Nicolás Chávez. Eso acaba, dicen, cuando ya alguien, alguien cumpla sus cosas, sea honesto y respetable en lo que sea. Pero cuando me lancé a presidenta, ahí, ahí cambiaron. Bueno, mis huevitos lindos. El camino más fácil es como Chávez lo hizo, vea. Y no es por ser chavista, pero fue fácil para él. No, no compartimos mucho, pero ¿qué les podré decir? Si es que emito un juicio en este momento, por ahí uno puede decir, ay, es que no les quiere a los venezolanos, otro en cambio, pues decir, sí, dicen, estoy de acuerdo y se va a armar el relajo. Así que mejor, tranquilos nomás y todos panas. Bueno, huevitos lindos, que les vaya muy bien. Me parece que estamos ya con el tiempo. ¿O tenemos todavía? Sí, estamos con el tiempo. Si no hay dudas, no hay preguntas, no hay. Profe, yo, 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 Martínez. Pero son preguntas fuera del tema. A ver, entonces finalicemos con el, pero ya, bueno, vamos a finalizar con esta situación. Que les vaya muy bien, mis jóvenes.